Me gusta la buena vida, me gustan las buenas cosas Por eso es que me la rifo, me atraí dinero en la bolsa De la muerte no me escondo, no me asusta cualquier cosa Hay que cuidarse mucho, la vida es una pasada Si eres bueno o eres malo, de todos modos se acaba Para que vivir tristeando, mejor hay que disfrutar Bienvenidos por ahí todos Ahora si nos dieron un vaso de tequila por aquí Whisky no se que sean pero No me engañan con nadie porque yo soy como soy Soy alegre y para amigo, no lo puedo negar Orgullo de ser andero, amigo acar y tacabar Pero tus poderes no serán establecidos Yo soy hombre de palabra, alegre y muy natural Ni valiente ni dejado cuando se trata de actuar El que me busca la encuentra y no me vuelve a buscar Voy a seguir rifarandeando mientras que me encuentro vivo Con cerveza y con mujeres, con canciones y corridos Pues si me muero mañana, voy feliz y tranquilo Hoy en esta cabalgata festejando 397 aniversario Ahí para el licenciado Saúl Medrano La representación del gobernador Por ahí que nos dan a todos ustedes amigos A autoridades de diferentes municipios A mí que hoy nos dan con su presencia Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes A los presidentes electos Y por supuesto a toda la gente de caballo Que hace año con año estas bonitas fiestas Un saludito en nombre de nuestra alcaldesa María de las Nieves Ramírez Que hoy está presente en este aniversario Y vamos, vamos a Sacramento Ahí saludos para todos ustedes amigos Que nos están escuchando con esta bonita música Vámonos señores, suelten Suelten la que es casa La lo que sí marca de mi compadre Este es el muchacho alegre ¿Ves eso chingado? Este es pura mano ese granito Ándale pues para toda la gente Que le gustan esos bonitos Sancioncitas, compadre Pa' que se avienten un avión fría ¿Cómo vienes, Jorge Bonita? ¿Vienes echando agüita, viejo? ¿Cómo viene el amigo de Palmillas? ¿Vienes, Jorge Bonita? Soy el muchacho alegre Ese amanece sobando Con mi botella Y vino Y sacramento Si quieres saber quién soy Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Él dice lo favorecido Ahí, ahí, ahí Pero qué rechela son las fiestas ¡Ale, viejo, sacabero! Yo sé que vienen con esto Viene el resto de marquetes Municipios de la Trimplano Tomaolintesco Unidos en sus tradiciones Y sin faltar por un lado La mujer Toma Esas mujeres presidentas Bendecidas Con nosotros Dos de a caballo Y he dicho que Con una maraja nueva Hoy quisiera ver y jugar A ver si conmigo Viene Hasta el modito De andar Tú eres como la sandía Tienes lo verde Por fuera Si quieres que alguien Te goce Pidele a Dios Que me muera Y si quieres que alguien Te goce Pidele a Dios Que me muera Si quieren saber Y quién soy Pregúntense Lo acogido Yo soy el muchacho Ale Te dices lo favorecido Te dices lo favorecido Te doy Bueno, bueno Por ahí quedó Ese bonito